¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido una vez más a este programa, Tesoro de Vida. Es un gustazo poder saludarlos. Hoy estamos grabando este programa desde aquí, desde Monte Cristo, de la Iglesia de Monte Cristo, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que puedan conocer aquí cómo es la Iglesia, así como el director nos está mostrando un poco. Es un gusto poder terminar este año haciendo este programa desde aquí. Y hoy es un... vamos a hacer un programa distinto. Hoy Dios nos ha mostrado un mensaje que queremos compartirle con cada uno de ustedes. Está finalizando el año. Hoy, ya dentro de unas horas, todos se van a juntar en familia, todos van a pasar momentos lindos, bueno, acá en Córdoba, acá en la República Argentina, están habiendo muchos casos de contagio, así que hay personas que están aisladas. Pero, en fin, hoy es un día de reunión. Y a lo mejor, a lo mejor, al finalizar este año, vos te estás haciendo un planteo, estás haciendo un balance de cómo te fue en este año. Hay algunas personas que no se animan a hacerlo, porque por ahí muchas veces nuestra mente se enfoca en lo negativo o que hemos pasado momentos difíciles, momentos tristes, momentos duros, y no nos animamos a hacer el balance y nos quedamos ahí. No importa. Hoy quiero decirte que hay un mensaje de esperanza que Dios tiene para sus hijos y lo vamos a encontrar en la Palabra de Dios. Quiero que tomes atención porque Dios nos habla en todo momento y en este momento quiere hablarte como Él siempre lo hace, como siempre lo hace a través de su santa Palabra, de la Palabra de Dios. Hoy vamos a conocer un poquito más para que podamos dejar atrás este año que se está yendo y podamos entrar a un año con esperanza, con fortaleza, con convicción. Antes de abrir la Palabra de Dios en este programa, vamos a hacer una oración para que Dios bendiga tu vida, que haya pasado en esta semana. Hoy podamos agradecer de que estamos vivos, que estamos aquí, que nos estamos reuniendo en familia, alguno para brindar, para festejar, para pasarla. No sé cuál es el propósito de tu reunión en esta noche. Vamos a orar para que sea siempre en la compañía de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Señor, querido Padre, te damos las gracias, Señor, por este programa. Gracias porque nos has acompañado a lo largo del año. Gracias, Señor, porque hemos conocido, Señor, a través de este programa muchísima gente. Gracias, Señor, porque nos ha motivado a orar a los unos por los otros, a pedir, Señor, agradecerte, a suplicarte. Hemos aprendido a pasar tiempo contigo, Señor. Hemos visto, Señor, que tú has obrado nuestras vidas, que tú estás presente en nuestra vida. Pero ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú nos hagas entender. Pero para eso rogamos, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo. Querido Padre, que realmente, Señor, podamos escucharte con un corazón receptivo, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje vamos a encontrarlo en el libro de Josué, en el capítulo 1 de Josué. El capítulo 1 de Josué, en el versículo 1 y 2, la palabra de Dios nos dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo, la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El pueblo de Israel, junto con Josué, estaban de duelo. La palabra de Dios en Deuteronomio nos dice que, en el último capítulo, en el capítulo 34 de Deuteronomio, nos dice en el versículo otro, Habían tenido una gran pérdida, una pérdida tremenda, el pueblo de Israel, justo cuando estaban por entrar a la tierra prometida que Dios le iba a dar. Dios no dejó entrar a Moisés a la tierra. Y el pueblo tuvo una pérdida, pero una gran pérdida, porque Moisés era el todo para ellos. Moisés era el que iba y hablaba con Dios y venía y le traía el mensaje de Dios. Ellos con Moisés se sentían seguros de que Dios estaba con ellos. Con Moisés estaban asegurados de tener agua, de tener alimento. A pesar de que ellos se enojaban con Moisés, Moisés siempre estaban con ellos. Y ahora Dios lo lleva al descanso, Moisés, es como que le arrebata y quedan ellos sin su líder, sin su guía, sin el que lo iba a llevar a todos lados. Y estuvieron llorando 30 días. Yo no sé cómo ha pasado este año. A lo mejor has tenido pérdida, a lo mejor no estás conforme, a lo mejor sí, alabado sea el Señor porque has visto la mano de Dios en todo momento, aún en las dificultades. Y eso es maravilloso. Eso es un aprendizaje que nosotros debemos hacer. Aprender a ver a Dios en todo momento. Y aprender a agradecer, a tener gratitud. Pero el pueblo de Israel en este caso estuvo llorando y Dios viene y le habla al pueblo de Israel. Le habla a Josué, al nuevo líder. Y le dice, levántate ahora. Ya está. Hay que levantarse. Hay que empezar a mirar para adelante. Levántate y cruzate Jordán a la tierra que yo les doy. Para los hijos de Dios siempre hay algo que Dios tiene para adelante. Y vos y yo, en este momento, mirando hacia adelante, Dios tiene algo preparado. El tema es que no nos animamos nosotros a levantarnos muchas veces. El tema es que muchas veces nosotros no miramos hacia adelante y no tenemos la confianza de Dios de que Dios siempre tiene cosas para nosotros. Tiene propósito. Y no lo sabemos porque muchas veces no pasamos tiempo con Dios. Y es por eso, mi querido amigo que estás viendo este programa, el secreto de pasar ahora el Jordán está en los siguientes versículos que este consejo que Dios le da a Josué. Miren estas palabras que se repiten acá. Hay palabras que se repiten. La palabra que se repiten, que vamos a leer ahora, es la palabra esfuérzate. Miren, en el versículo 5 dice, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo. No te dejaré ni te desempararé. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le darías a ellos. En el versículo 9 también, miren lo que nos dice. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Donde quiera que vayas, Dios estará contigo. Dice, esfuérzate. Pero ¿en qué nos debemos esforzar? Saben que nosotros vivimos en el mundo del hacer, del tener, del conquistar. Pero Dios dice acá, esfuérzate. ¿En qué? Bueno, el secreto de esto está en los versículos 7. Dice, solamente, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, hay algo interesante en esto. Nosotros vivimos en un mundo del hacer. Y vas a decir, tenés que esforzarte, tenés que esforzarte, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que hacer un montón de cosas. ¿Y saben qué? Vivimos conquistando, vivimos teniendo. Vivimos amontonando cosas. Autos, casas, proyectos. Pero seguimos estando vacíos por dentro. Y no encontramos una saciedad. No digo que no tenemos que hacer eso. El tema es el motivo que nos lleva a tener eso. El motivo que nos lleva a hacer eso. Y muchas veces hay personas que no se animan a buscar eso. Porque no tienen la motivación correcta. Y acá Dios es clarito. Solamente esfuérzate de guardar lo que está en la ley. De vivir lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y lo que está en la palabra de Dios, mi querido amigo que nos está viendo, lo esencial de estar en la palabra de Dios es de conocer a tu Dios, al Dios de la Biblia. Esfuérzate en guardar esto, en conocerme. San Juan, en el capítulo 15, dice, el 17.3, dice, Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Nosotros tenemos que esforzarnos en conocer a la persona maravillosa de Jesucristo. Tenemos que conocer a nuestro Padre Celestial. Tenemos que conocer al Espíritu Santo, que es el que nos da la fuerza, el que nos da la salud. Miren lo que nos dice en la epístola tercera de Juan. Tercera de Juan, en el versículo 2, dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Nosotros tenemos que enfocarnos en andar en la verdad, en caminar en la verdad. Mi querido amigo, tener fe en Dios, tener confianza en Dios, decir que yo soy un hombre de fe, es que mi mirada es puesta en Jesús, porque Dios desea que nosotros seamos prosperados. Así como al pueblo israelí Dios le tenía preparado una canaán que fluía leche y miel, Dios tiene preparado para tu vida grandes cosas. Ahora tienes que animarte, tienes que tomar la decisión de conocer a Dios, de andar en su camino, si estás cansado ya de andar solo, si estás cansado de luchar, si estás cansado de conquistar, tratando de conquistar cosas y no puedes, probá con Dios, probá con Él. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaré tranquilo, dice la palabra de Dios en Éxodo 14, 14. Me he regocijado en que tú andas en la verdad, Jesús nos dice en San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino y la verdad. El secreto de leer la Biblia es encontrarnos con la persona maravillosa de Jesucristo y hacer su voluntad. Y crean que lo demás vendrá por añadidura. ¿Tenés problema laboral? No te preocupe, concéntrate en Dios, Dios va a resolver. Yo no sé cómo lo va a hacer, yo sí sé que Él lo hizo en mi vida. ¿Tenés problema en tu hogar? Con tus hijos, enfócate en Dios, enfócate en Dios. Él va a resolver, Él es experto en resolver problemas imposibles. Y lo podemos ver a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, cosas que nosotros no podemos entender cómo resurgieron de las cenizas. Y Dios pudo levantar a personas, pudo levantar a pueblo, pudo levantar a su iglesia. En todo momento pudo solucionar todo. Es Dios quien lo hace. Por eso, esfuérzate, ¿en qué? En estudiar la palabra de Dios. Tienes que animarte a entrar a la Biblia y leerla y estudiarla, investigar cuáles son los propósitos de Dios. Aquellos hijos que se animan a entrar en la palabra de Dios con humildad para conocer los propósitos de Dios, Dios les revela sus propósitos. Tenemos que orar, tenemos que acostumbrarnos a hablar con nuestro Padre Celestial, a pasar con tiempos en la oración. Este año tenés que darte la oportunidad de conocerlo al Todopoderoso. Tenés que darte la oportunidad de conocer al Omnipresente, al Omnisapiente, al que da sabiduría, al que da fuerza. Yo doy fuerza al cansado y multiplico al que no tiene ninguna. Tenemos que hacernos de ese Dios en este momento. Que este año comiences con Dios. Toma esa bendita decisión. La palabra de Dios dice, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En guardar esto. ¿Sabes por qué? Te dice que te esfuerce y sea valiente porque el mundo no es valiente. El mundo no quiere aferrarse a Dios. No se anima por el que dirán. Porque están acostumbrados a los placeres de esta vida. Y estos placeres de esta vida son momentáneos, son pasajeros. No tienen valor. No son eternos, son temporales. Y estamos viviendo en un tiempo, en este tiempo, que Cristo está viniendo. Por eso Dios nos llama a ser valiente. Elíjanme a mí. Porque yo soy el dador. Yo soy el que lo voy a sostener. Yo voy a hacer que prospere tu vida. Solamente esfuérzate en conocerme. Este mundo ha distorsionado la imagen de Dios. Y esta es la oportunidad que Dios nos da de que a través de su palabra, a través de su palabra, podamos conocer a Dios. ¿Sabe qué? Mi querido amigo, hablo con muchísima gente. Y mucha gente me dice por ahí, creo que en la palabra de Dios dice tal cosa. Porque la escucharon de otros. Sí, porque yo leí que en otro dice tal cosa. O escuché allá decir otras cosas. Dios quiere que vos lo conozcas personalmente. No porque otros lo han conocido o de otros han escuchado que han hablado o lo han escuchado Dios. Dios quiere que vos personalmente te puedas encontrar con Él. Porque te ama, porque te quiere. Entonces es un esfuerzo en este momento, es un esfuerzo en encontrarse con Dios. Porque todo lo que te rodea va en contra de que vos te encuentres con la palabra de Dios. Que vos investigues en oración, en ruego, en súplica. Eso requiere un esfuerzo de tu parte. Es despojarte de tu yo. Es decir, uy, tengo que trabajar más horas para llegar a fin de mes. No, pará. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que acomoda todas las cosas. Y Dios está suplicando que vos te llegues a Él. Por eso, en esta noche, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Conóceme, quiero conocerte, quiero pasar tiempo con vos. Quiero darte la vida eterna. Quiero sostenerte en los momentos difíciles. Quiero que sientas lo que es cuando yo te consuelo cuando pasas por momentos difíciles. Es una experiencia maravillosa que Dios te llama a que la vivas. Y en este año es que tenés que tomar esa decisión. Si ya la tomaste, amén. Que este año sea más cercano a Cristo todavía. Si todavía no lo he hecho, prueba, prueba. ¿Con cuántas cosas has probado para ser feliz y no pudiste? ¿Quisiste encontrar la felicidad en un trabajo, en un matrimonio, en vivir en una pareja, en los hijos, en algo material? Ahora tenés la oportunidad. Date la oportunidad, no cuesta nada. Date la oportunidad de probar con Dios. Dios, anímate a tener una santa Biblia. Anímate a leerla. Anímate a estudiarla. Anímate a pasar tiempo con Dios en oración y la palabra de Dios. Y empieza a escribir los momentos que estás viviendo con Dios. Empieza a contarlo para que lo puedas materializar, lo puedas ver. Y así vas a empezar a ver, a sentir a un Dios presente en tu vida. Que este año sea un año de éxito. ¿En qué consiste el éxito? En conocer la persona maravillosa de Jesucristo. Ese es el mayor éxito que vos puedes lograr en esta vida. Porque todo lo demás es pasajero. Profesión, trabajo, bienes materiales. Todo eso es pasajero. Todo eso es pasajero. Pero Cristo es eterno. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Donde estén puestos tus ojos, hasta ahí vas a llegar. Te has puesto los ojos en Jesús, llegarás a la vida eterna. En todo lo demás es terrenal y mortal. Quiero orar en esta noche para que Dios bendiga tu vida. Para que te animes a ser valiente. No importa lo que esté atrás. No importa lo que hayas pasado. No importa lo que hayas conquistado. Podés conquistar muchas cosas más. No importa lo que hayas perdido. Dios te puede dar muchas cosas más. Dios va a cuidar de tu vida. Mira hacia adelante. Hacia adelante está Cristo Jesús. Y Cristo ya viene. Viene por nosotros. Viene por vos. Viene por mí. Vamos a terminar este programa de este año. Pidiéndole a Dios que podamos ser valiente. Valiente y esforzarnos para pasar tiempo con Él. Para proponernos conocer más a Dios. Conocer más lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es la decisión que tenemos que tomar cada uno de los que estamos viendo este programa. Vamos a orar para que eso ocurra. Querido Padre que estás en los cielos. Te damos las gracias Señor. Porque nos has acompañado a lo largo de este año. Señor muchos hemos tenido pérdidas. Pérdidas grandes Padre. Así como el pueblo de Israel perdió a Moisés y lloró tanto Señor. Señor este mundo está lleno de pérdidas. Este mundo está lleno de sinsabores Señor. Si sabemos que esto va a ocurrir. Pero sabemos Señor que tú tienes Señor propósitos grandes para nosotros. Y sabemos que contigo Señor estaremos con seguridad. Bajo Señor tu amparo estaremos con refugio. Señor sabemos que en ti Señor tenemos vida eterna. Sabemos Señor que estando contigo podemos mirar hacia adelante sin miedo, sin temor. Señor, nada nos hará temblar Señor si estamos contigo Padre. Porque tú eres el Dios de lo imposible. El Dios todopoderoso. Ayúdanos Señor a ser valiente. A tomar la decisión de caminar contigo. A través del estudio de tu palabra. No tan solo de la lectura sino del estudio. Señor de pasar tiempo orando contándote todo lo que tenemos en nuestro corazón. Señor ayúdanos Señor a testificar que tú eres nuestro Dios. Ayúdanos Señor a contar lo grande que eres tú Señor para con tus hijos. Bendice a todas las personas Señor que ven este programa. Aquello es lo que van a ver en el futuro Señor. Que realmente Señor tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos Señor. Gracias te damos Padre. En el bendito nombre de Jesús oramos en esta tarde. Amén. Amén. Amén.